...que le dimos para Yabai Shalaj, de que traba la perayá cuando Jacob vuelve a la tierra de Israel después de haber estado en el exilio. Y hay un episodio extraño en el medio, cuando Jacob llega, y a ese punto voy a ver. Entonces lo voy a leer, planteamos las preguntas y contestamos. Trajeron el libro de Bereshit, alguien me puede prestar uno para ver. Acá tiene uno, está bien. Este vamos a analizar de ideas de Bereshit. Después de la gente nueva, le digo a los libros, si les interesa, que estamos estudiando. Entonces hay una clase que se llama El secuestro de Diná. ¿Está bien? Ese punto es el que vamos a analizar ahora. ¿Está bien? Página 263. ¿Tienen? Bueno. ¿A quién te la va a ir? ¿Te dejen sin libro? No, ya. No, ¿y quién te da? No, no lo vamos a hacer. Está bien. Bueno, lo leo y después en seguida se la voy a usar. La pera ya, que voy a leer, está ubicada en... En la Torah. En el capítulo... Les digo qué capítulo es. Capítulo 34. ¿Está bien? Capítulo 34, pasuk 1, pasuk 2. Bueno, voy a ir para el capítulo 34. Shalom. ¿Cómo están? Vamos a ver las preguntas que hay. Leo en el pasuk 18 del 33. Y llegó Jacob en paz a la ciudad de Shem, que está en la tierra de Knán. ¿Cuándo regresó? Después, cuando leo de ahí, leo de ahí. Todavía no le di de ahí. Y llegó Jacob en paz a la ciudad de Shem, después de tanto tiempo, que está en la tierra de Knán. ¿Cuándo regresó de Padán Aram? ¿De dónde viene? Del exilio de haber estado con Labán, con el suegro. ¿Se acuerdan que se escapó de Sab? Y bueno, acampó frente a la ciudad, adquirió la parte del campo donde acampó a los hijos de Jamor. El lugar donde va a acampar lo compra. De los hijos de Jamor, padre de Shem. Veo que Shem es la ciudad y Shem también es la persona que vive ahí. Eran los reyes, ¿no? Por 100 monedas. Y erigió allí un altar. Un altar a Dios. Y lo llamó Dios. Es el Dios de Israel. O sea, él es Israel. Dios es Eloé Israel. Ya el ángel le había dicho que le cambiaba el nombre de Jacob a Israel. Está bien. Hasta acá. ¿Entendido lo que llegó? Tengo varias preguntas que tengo. ¿Para qué me dice que llegó a Shem? Bueno, porque te dice que llegó a Shem. ¿Por qué compra la tierra? Y bueno, la compró para habitarla. Bueno, eso es momento de comprar tierras. No vimos mucho que Abraham y Israel compraban tierras. ¿Por qué Jacob compró la tierra? Bueno, no quiere estar ahí gratis. Entonces, la compra. Y hace un altar. ¿Por qué hace un altar en ese lugar? Tú le dices agradecimiento a Dios. Y lo llama el Dios de Israel. Lindo. Que se salvó del encuentro con el sabio. Y salió todo bien. Y Diná, la hija de Leá. Que le había dado luz a Yaaco. ¿Ya sabíamos que Diná era la hija de Leá? Ya lo sabíamos. Cuando nacieron dijo que Diná tuvo a Diná. Salió para ver a las hijas de aquella tierra. Salió a ver a las hijas de la... ¿Y para qué vas a salir? ¿Y para qué vas a salir? Y bueno, estaban ahí. Y fue a pasear. Fue a ver la ciudad. Y Shem, hijo del Jibí, jamor, gobernante de esa tierra. La vio. Y la tomó. Y yació con ella. Y la deshonró. En Ibride es más fuerte. Acá lo leo en Ibride. Va Icajota, la tomó. Va Ixcav, Otá. Y se acostó con ella. Va Ianea. Y Aanea es como que a la fuerza. Como que la violó. Tremendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué le pasa esto a Diná, pobrecita? ¿Qué hizo Diná? ¿Y por qué le pasa esto a Diná, la hija de Iago? ¿Y no era que Dios lo iba a proteger a Iago? ¿Qué pasa? Apenas llega hay problemas. ¿Entendieron la pregunta? Sigo. ¿Pero qué pasa después de estar con ella? Y su alma se apegó a Diná. No es que después la aborrece. La ama. Su alma se apegó a Diná, hija de Iago. La amó a la joven y la habló cariñosamente. Le habla con la... Sí, pero sí. Y Shem habló con su padre Jamor. Y le dijo, tómame a esta joven por mujer. Va y le dice al papá, yo me quiero casar con ella. Y se enteró Yaacov que Shem había mancillado a Diná, su hija. Y Yaacov se entera lo que le hicieron a su hija. Tremendo, ¿no? Triste, ¿no? Sus hijos estaban con su ganado. ¿Está bien? ¿Dónde estaban todos? Pastora... En el campo. Y Yaacov permaneció en silencio hasta que regresaron. Porque Yaacov no dijo nada. Hasta que vinieron. ¿Hasta acá me siguen? Y Jamor, padre de Shem, vino a Yaacov para hablarle. Y los hijos de Yaacov vinieron del campo cuando lo supieron. Se enteraron. Estaban encolerizados. Porque Shem había cometido una ofensa contra Israel al violar a la hija de Yaacov. Cosa que no se debe hacer. Que va a tomar así a la mujer a la fuerza. ¿Qué es esto? Pero Jamor habló con ellos y les dijo, El alma de mi hijo Shem se complace en vuestra hija. Os ruego que le deis a él por mujer. Si queremos la mano de tu hija. Después que la violó, ¿no? Y dice, ahora quiere casarse con ella. Emparetad con nosotros, nos daréis a vuestras hijas y vosotros tomaréis las nuestras. Y le dicen, no solamente así. Vamos a hacer una hermandad de pueblos. Ustedes se casan con... O sea, nosotros tomamos vuestras hijas, ustedes toman nuestras hijas y nos casamos todos. Hacemos una... ¿Qué les parece? Y vosotros viviréis con nosotros y la tierra estará a vuestra disposición. Podéis ir en ella donde os plazca, adquirir las posesiones que queráis en ella. Y Shem dijo al padre y a los hermanos de ella, Que haya gracia ante vuestros ojos y le daré lo que me pidas. Pídame lo que quieren. ¿Quién dice eso? El hijo, Shem, como el príncipe. Cargad sobre mí la dote que queráis. Bueno, es como que está acostumbrado que hace lo que quiere, ¿no? ¿Cuánto hay que pagar? Yo lo pongo. ¿Qué? ¿Cuánta plata? Que daré cuanto me pidas, pero dadme a la muchacha por mujer. Y los hijos de Jacob respondieron a Shem y a su padre Jamor, ve mir en más. Ve mir en más. Con astucia o engañosamente, con engaño. Por cuanto Dinah había sido mansillá. No podemos dar nuestras hermanas a varón que tenga prepucio. No le puedo dar esto a un hombre que no tiene brimilá. Porque es afrenta para nosotros. Nosotros no nos casamos con hombres que no tienen brimilá. Hay un pueblo de Israel, el pueblo de Hashem, ¿no? Solo consentiremos, si fuerais como nosotros, o sea, que entre vosotros se circuncide todo varón. Bueno, tenemos que analizar cuál es el plan. ¿Es un plan? ¿O están dispuestos de verdad a casarse? ¿Qué se imaginaron que iban a decir ellos? ¿Le van a decir todos nos vamos a hacer brimilá? Seguro que nos dicen que no. A lo mejor pensaron, ¿no? Si ustedes hacen brimilá, la tomamos. Entonces, si os daremos nuestras hijas y nosotros tomaremos las vuestras. Residiremos con vosotros, seremos un solo pueblo. Pero si no nos escucháis para ser circuncisos, nos llevaremos a nuestra hija y nos iremos. Y tales palabras fueron buenas a los ojos de Jamor. Jamor en el rey. Y a los ojos de Shem, el príncipe. Hijo de Jamor. Viene el nombre del papá, ¿no? Jamor. Es un Jamor Gadol. Es un burro total, van a ver. Y el joven no demoró en hacerse aquello porque se deleitaba la hija de Jó. No demoró en hacerse de ello. O sea, se hizo brimilá. Y él era el más honorable de la familia de su padre. Pero ahora cómo convencieron a todo el pueblo que se hagan brimilá. Convencieron a todos. Y Jamor y Shem, su hijo, volvieron al portal de la ciudad y anunciaron a los varones de ella. ¿Para qué me dice volvieron al portal de la ciudad? ¿Por qué a los portones? Y fue uno de hablar con la gente. ¿Por qué a los portones? ¿Qué hay en los portones? Estos varones son pacíficos con nosotros. Residirán en el país. Negociarán con él porque es tierra amplia. A sus hijas tomaremos por mujeres. Y ellos, y a ellos les daremos las nuestras con una sola condición. Ellos consentirán residir entre nosotros para ser un solo pueblo. Que entre nosotros sea circuncidado todo varón. ¿Está bien? Vamos a tener todo lo que ellos poseen. Pero no sé cómo lo convencen. Nosotros vamos a poseer todo lo que ellos poseen. A Israel eran millonarios. Venían con mucho dinero y algo. Solamente tenemos que hacer primilas y nos casamos entre ellos. Sus ganados, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Todo eso será nuestro. Solo debemos hacer lo que piden y habitarán con nosotros. Y todos los que salían por el portal de la ciudad prestaron atención. ¿Para qué me tiene que todos los que salían del portal prestaron atención? No sé si tiene sentido. Y a su hijo Isken. Todo varón que salía por el portal de la ciudad fue circuncidado. Pero sucedió el tercer día. Cuando todavía estaban con dolores. Que dos de los hijos de Yaacov. Shimon y Levi. Hermanos de Dina. Tengo que ver qué me lo quieren decir. Se pasó, ¿no? Tomaron sus respectivas espadas. Y entraron en la ciudad confiada. Porque estaban doloridos por el primilá. Y mataron a todos los varones. A todos los hombres de la ciudad. También a Hamor. Y a su hijo Shem. Los mataron a filo de paz. Presta atención. Sacaron a Dinah de la casa. De Shem. O sea, ¿dónde estaba Dinah? En la casa de ellos. Ah, la tenían secuestrada. Muchos le pidieron la mano de... Pero ¿dónde estaba Dinah? Con ellos. La rescataron a Dinah. ¿Está bien? ¿Está bien? Segundo. Y se fueron. Luego, la ciudad fue saqueada. Por los hijos de Yacob. Porque su hermana había sido mancillada. Se llevaron sus rebaños, sus vacas, sus sanos y los demás bienes que había. Y además de los bienes, se llevaron en cautiverio a los niños y a las mujeres. Todo fue robado de las casas. Fue robado. A ver, en hibrid, ¿cómo dicen? No, dice robado. ¿Por qué traduce así? No. Baibosu. Y se llevaron el botín. Está mal traducir robado. ¿No? ¿Por qué traducir robado? Traducir exacto. Todo. Fue sobado. Pero Yacob le dijo a Shimon y a Levi. Yacob ahora les habla a Shimon y a Levi. Me habéis hecho aborrecible ante los habitantes de esta tierra. Los Knanim y los Pirisim. Teniendo yo poca gente, se juntarán contra mí. Y seré destruido junto con mi familia. ¿Qué hicieron? Ahora me van a querer matar. Pero ellos le respondieron. ¿Quién? ¿Todos los hermanos o Shimon y Levi? Shimon y Levi. ¿Es que puede tolerarse que nuestra hermana sea tratada como una ramera? ¿Qué? ¿Nuestra hermana es como una prostituta? ¿Cómo le van a hacer esto a nuestra hermana? ¡Pam! Y termino ahí la cuestión. ¿Qué tenemos que analizar? Varias preguntas. ¿Está bien? Primero, empecemos al principio. Pregunta número uno en el libro. ¿Cómo es posible que Diná se pasee sola en una sociedad corrupta como la Knanita? ¿Para qué Diná salió a pasear ahí? ¿Para qué se me fue al shopping en ese lugar? No te me vayas ahí. Es un lugar peligroso. Fue a ver a las chicas de la ciudad. ¿Por qué Jacob no le dice nada? ¿Por qué Jacob no la paró? ¿No? Ni se lo impide. Bueno, ni se lo impide. A lo mejor intentó. Y Diná hizo lo que quiso. ¿Entiendes? Yo no sé. ¿Cómo es posible que los hijos de Jacob estaban dispuestos a casarse con Knanita? Si estaba prohibido casarse con Knanita. ¿Se acuerdan? Si se circuncidaban. ¿Por qué Jacob se asienta y no va a lo de su padre que no lo ve hace 21 años? ¿Por qué le pasa todo esto a Jacob? La pregunta. ¿Y Jacob estuvo de acuerdo en que maten a todos? O sea, ¿estuvieron bien Shimon y Levi? ¿Sí o no? ¿Entendieron lo que queremos analizar? Bueno, vamos a contestar. Primero, escucho. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estuvieron bien o no? ¿Bien, no? ¿Si la vio a la Navidad? Es gravísimo. ¿Está bien en matar a toda la ciudad? Sí. ¿Por qué a toda la ciudad? Porque así era antes. Sí, así era antes. Pero es justo matar a toda la ciudad. ¿Por qué matas a toda la ciudad? Ah, porque si hacías el príncipe, lo hacías en todos. No sé. Ahí dice que todos hicieron eso. Ahí dice que el príncipe hizo eso. La cabeza de él. O sea, ¿estuvieron bien entonces? No. No. No, muy bien. ¿Quién dice que no? No, ¿por qué no? No es justo juzgar a todos por... Claro, vas a juzgar a todos por una... Hay una persona que se portó mal. El rey. El príncipe. El rey. El rey también. Y la tienen raptada. La tienen raptada. De acuerdo. Bueno, pero voy a decir, bueno, ¿pero por qué matas a toda la ciudad? ¿Toda la ciudad es culpable? ¿Toda la ciudad es culpable? No exageremos. No. ¿Entendrías la pregunta? No, pero... Para que no los persigan. A lo mejor lo están haciendo porque si, ¿qué? Si lo dejas ahí, después te van a perseguir. Bueno, la pregunta es si amerita la pena de muerte. De todo el pueblo. O no. O sea, es justo. Yo quiero analizar si lo que hizo acá, si Simón y Levi fueron justos o no fueron justos. Bueno, sí, porque el rey y el príncipe se pararon en la puerta de la ciudad a lavarle el cerebro a todo el mundo, diciéndole lo que estamos haciendo está bien. Y todo el mundo estaba accediendo a decir, ah, ok, por conveniencia, claro que sí me conviene. Porque superan las intenciones que tenían de quedarse con todo lo que ellos tenían. Entonces, eso es pena de muerte. Pero después el padre dijo... Ah, ah. Después el padre dijo que eso no enseñó a sus hijos. Y a Co se enojó con Simón y Levi, ¿no? Sí, se enseñó. Entonces, ¿cómo entienden que Yacob se enojó? Yo quiero... Que no es bueno. Entonces, esperen, usted puede decir, bueno, es lo que le parece a Yacob. Pero a lo mejor puede decir, no estoy de acuerdo con Yacob. Es discutible todavía el tema, ¿eh? Está claro que Yacob piensa que estuvieron... No sé si Yacob piensa que estuvieron mal. Porque Yacob, ¿qué les dice? Ahora se nos van a venir encima todos. La pregunta es si Yacob está diciendo, está mal lo que hicieron, o si Yacob está diciendo, no fue buena buena estrategia. ¿Entienden la pregunta? O sea, eso también tenemos que analizar. Algunos te van a decir, no, lo que Yacob está diciendo de Simón y Levi, es que no es una buena estrategia, porque entramos en peligro todos. Eso no quita que Yacob no esté de acuerdo. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es decir, no, 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 Yacob no está de acuerdo. Tercera posibilidad. Puede ser que Yacob no esté de acuerdo, pero Simón y Levi dicen, ¿qué? ¿Nuestra hermana es una prostituta? ¿A nuestra hermana le van a hacer esto? ¿Entendieron? Entonces, mi pregunta de la clase... Esa es el punto principal, ¿no? Si Simón y Levi estuvieron bien, pues estuvieron mal. ¿Y si puedo traer pruebas de los pesuquimos o no? Si te puedo traer pruebas de aquí, o qué piensa Yacob, sí o no, o qué piensa Kadoch Barujú, no sé. O a lo mejor sí. Estuvo bien, a lo mejor estuvieron mal. ¿Alguien más quería opinar? ¿Está bien? ¿Todos dijeron lo que tienen que decir? Bueno, vamos a empezar a poco. Primero, primero tenemos que analizar cómo puede ser que después que Dios dijo que lo iba a proteger a Yacob... ¿Se acuerdan que Dios dijo? Te voy, si Dios me va a proteger y me va a cuidar, yo voy a volver y voy a hacer el altar. ¿Se acuerdan de la gran promesa? Cuando él se había ido, en el sueño de la escalera. Bueno, hasta ahora, en la casa de Labán, Dios lo protegió 100%. O sea, siempre le quiso hacer cosas, pero Dios lo protegió a Yacob, ¿no? Después, con el encuentro de Sabe, ¿estuvo todo bien? De Labán lo protegió, de esa lo protegió. Entonces, Yacob llega enterito. Muy bien. Vamos a los primeros pesuquín, me parece que son introducción para entender lo que pasó. Los primeros pesuquín son importantes. Miren los primeros pesuquín. Y llegó Yacob en paz a la ciudad de Shem. ¿Qué aprendo de esta palabra? Y llegó Yacob en paz. Que todo lo que Dios le prometió, lo cumplió. Hasta acá está todo perfecto. Yacob, que está en la tierra de Knab, cuando regresó a Panamá. O sea, del exilio volvió a la tierra de Israel. Bien, ¿se acuerdan que Yacob dijo? Si yo llego a volver bien a esta tierra, lo primero que hago es el altar. ¿En dónde? En Betel. ¿Se acuerdan del sueño de la escalera? Y él dijo que él iba a hacer un altar ahí. ¿Dónde era eso? En Betel. Entonces ya tengo una pregunta. Yacob, ¿dónde está ahora? Acampó frente a la ciudad. Y adquirió la parte del campo de Shem. Yacob está en Shem. Primera pregunta, entonces, ¿cuál es? Yacob, ¿por qué no vas a Betel? ¿Qué es lo que dijiste que ibas a hacer apenas llegabas? ¿Entendió la primera pregunta? O ya estoy viendo algo raro. Segundo. ¿A quién no ves hace mil años? Hace un montón. ¿A quién no ves? ¿Quién es el papá de Yacob? Iskak. Y Rivka también, la mamá. Pero la mamá ya falleció. Bueno, no tiene que ir a ver a su papá. Bueno, y los está yendo a ver. Los está yendo a ver. Entonces yo pregunto esto. Y adquirió la parte del campo. ¿Para qué compras? ¿Para qué compras? Sigo. ¿A campo? ¿Para qué acampas ahí? ¿Para qué acampas ahí? Tenés que ir a tu casa. A ver a Iskak. ¿Entendieron la crítica? ¿Qué? ¿Yacob no piensa ir a ver a tu papá? Seguro. ¿Yacob no piensa ir a hacer el natal? ¿En el altar de Metel? Seguro. ¿Pero qué vemos? Que está yendo lento. Y la pregunta es, ¿qué pasó? A Yacob, que lo vemos tan ágil. Todo el tiempo estaba ágil. ¿Por qué ahora Yacob va lento? Es como que se durmió en los laureles. Ya está. Llegó bien. Se cumplió todo. Ahora, anda, hacerlo. ¿Dónde vemos que va lento? Veo que no... Esperen. Pero compró la tierra. ¿Para qué comprás? Abraham Abino nunca compra. Iba de un lugar para otro. Solamente compró para enterrar a Zara. ¿Se acuerdan? Ychak no vimos qué compra. Entonces, ¿yacob, para qué comprás? Después compras. Ahora no hay tiempo de comprar. Ulay y Yacob, después de tantas corridas en su vida, pobrecito, siempre perseguido, está podrido. Está cansado. Por fin llega a Israel y se puede asentar. Pero, la pregunta es si ya es hora de asentarse o primero te tenés que hacer otras cosas más. ¿Entendieron? La crítica. Estos pesuquí me están diciendo a mi entender. Uno. Yacob, estás tardando. Lo que tenés que hacer ahora es ir a Betel, hacer el altar que prometiste, y ir a Gebrón a encontrarte con tu papá Isaac. A ver a tu papá que no lo ves hace 21 años. Pero, sin embargo, Yacob compra una tierra. Está bien que la compre, que no quiere de gratis. Bueno, pero ahora no es eso. Ahora tenés que ir para el otro lado. Se queda ahí. Dice, acampó, ¿no? Acampó. En donde acampó a los hijos de Jamor, se la compra por 100 monedas. Hace un altar. A lo mejor Yacob se justifica, pero no. Si lo primero que estoy haciendo es reconociendo a Dios. Hace un altar y lo llama el Eloh de Israel. El Dios de Israel. O sea, el Dios que me protegió. Es lindo. Pero lo que él había prometido que era, que tenía que ir a Betel. ¿Entendieron? Entonces, ahora, dice. Y Diná, la hija de Leá, que había dado luz a Yacob, salió para ver a las hijas de aquella tierra. Entonces, decimos, ¿por qué pobrecito a Yacob le tiene que pasar esto? Yo no estoy contestando que le pasa. Yo estoy diciendo, lástima que Yacob se quedó ahí. Si Yacob no se hubiese quedado ahí, Diná no sale a pasear al campo, a pasear a ver a la chica de esa ciudad. Si Diná no sale a ver a la chica de esa ciudad, a Diná no le pasa esto. ¿Me siguieron? Entonces, el tema de que Yacob no haya ido a hacer lo que tenía que hacer, trajo problemas. ¿Se entendió? Sigo. También que Diná, la hija de Leá, salga a ver a las chicas de la ciudad. Acá podemos decir, Yacob, ¿para qué la dejas salir? No la dejes salir. Va con minifalda delante de esos tipos, es peligroso. No me vayas así. Si ve el padre que la chica va a ir ahí y va a un lugar que es peligroso, el padre le dice, no, así no salís. Igual no es tan fácil porque las chicas hacen lo que quieren. Como padres, el padre puede poner límites, digo. A veces, a veces sí, a veces no. Pero acá podría a lo mejor Yacob haberle dicho a Diná, no salgas ahí. No son como nosotros. Nosotros tenemos cierta cultura que no es la misma de ellos. Sin embargo, no veo que Yacob le pone límites. Entendiendo hasta acá que busqué varios puntos de crítica a qué pudo haber pasado. O sea, lo veo a Yacob pasivo, no activo haciendo como siempre que él va a hacer lo que tiene que hacer. Como que se durmió. Como que volvió a la pasividad que tenía cuando era chico. ¿Está bien? Y veo que tampoco no le pone límites a Diná. ¿Se entendió hasta acá? Diná, la hija de Leá. ¿Para qué me dice la hija de Leá? Yo sé que es la hija de Leá. Los jajamíes critican, dice. Diná, salidora, hija de salidora. Yetchanit, bati yetchanit. Leá, también, ¿se acuerdan cuando vino Yacob de Campo? Y Leá salió. Hoy te toca conmigo, no se te acuerdan de ese episodio. Que ahí, está bien, pero medio lo he rescatado. Y acá, Diná también va a ver la chica de ahí. O sea, los jajamíes están criticando un poco de que sale demasiado. Normalmente la mujer, acá, no sé, porque ustedes pueden estar en ese acuerdo. A mí, a Ulay, el pasuque está criticando. Podés salir, podés salir, pero vayas en medio de la boca del lobo. ¿Para qué te metés en la boca del lobo? ¿Se entiende? Salió para ver las hijas de aquella tierra. Bueno, ¿está bien hasta acá? ¿Hasta acá quedó? Bueno. Entendí lo de Yacob y para qué vinieron los pesuquivos anteriores. Ahora, si estuvieron bien o no. Le doy las dos respuestas que hay. Respuesta número uno. ¿Por qué mataron a toda la ciudad? Esperen. ¿La secuestraron o no la secuestraron? Sí. ¿La secuestraron, no? Sí. ¿Es algo que está prohibido para los goísmos o no? ¿Para el goy está prohibido el secuestro? Sí. Es una de las siete mis votos de Brinoa, de las siete mis votos de la humanidad. ¿Cuál es? Una es robar. ¿Y cuál es el peor robo? El secuestro. O sea que pasaron por una prohibición, los goísmos acá. Seguro. ¿Y cuál sería la pena por el secuestro? Pena de muerte. Secuestro tiene la pena de muerte. Ah, o sea que la pena que le dieron está bien. Pero la pregunta es ¿por qué a todos? ¿Entendieron? Entonces les traigo la respuesta. Una respuesta dice así. Ellos actuaron mal. Cuando una persona actúa mal, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué otra mis votos tiene el ojoín? ¿Se acuerdan de las siete mis votos? No matar. No cometer adulterio. No robar. No maldecir. No hacer idolatría. No comer el miembro de un animal vivo. Esta es la seis. ¿Y la siete? La siete es poner jueces. Poner jueces para juzgar las seis mis votos de estas que acabo de decir. O sea, todo goy, en todo lugar donde vive, hay personas, tiene que haber un tribunal de justicia. Que se aplique en las siete mis votos de Menoach. Los goy tienen la obligación de juzgar. Ahora, ¿estos quién los juzgó? Nadie. Nadie. Si nadie los juzgó, entonces son todos pasibles de culpa. Si nadie hace nada, entonces son todos pasibles de culpa. Por lo tanto, respuesta, todos tenían la pena de muerte. ¿Entendieron la primera? No te dije que esté de acuerdo. Dije la primera explicación que trae la que me manda. Hay una explicación que trae así. ¿Por qué mataron a todos? En verdad tenían que matar solamente a Shem, al que lo secuestró, al rey y al príncipe. Sí, pero todos fueron culpables. ¿Por qué? Porque nadie hizo justicia. Nadie los juzgó. Si vos no juzgás, vos también serás pasible de culpa. ¿Entendieron? Esa respuesta la trae Rambam. Maimonides. Pero no es Rambam. Es la respuesta que trae la quemará. Viene Rambam con N. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué Rambam no está de acuerdo? ¿Son culpables o no son culpables? ¿Cuál fue la explicación de por qué son culpables todos? ¿Están concentrados? ¿Por qué son culpables todos? Porque nadie juzgó. Nadie hizo justicia. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Te parece lógico juzgar al rey y al príncipe? ¿Juzgar al rey y al príncipe? El rey te corta la cabeza. ¿Cómo juzgas al rey y al príncipe? ¿Cómo el campesino va a juzgar al rey y al príncipe? Entonces Rambam dice, pará, no exageres. No exageres. ¿Cómo vas a juzgar al rey y al príncipe? ¿Cómo lo voy a juzgar? ¿Cómo lo voy a juzgar? Entonces, pará, eso no quita. Toda sociedad tiene que tener justicia. Si no hay una sociedad, no hay justicia. Son todos responsables. Ya sé, tenés razón. O sea, ¿qué talía sería Rambam? Tiene que haber un botín. Se tienen que todos agrupar y derrocar al rey y al príncipe. Pero no es tan fácil. No es tan fácil lo que me estás pidiendo. ¿Entiendes lo que dice Rambam? Por eso Rambam, con N, dice, no sé si está bien lo que dijeron. Y ahora aumenta. ¿Qué le dijeron que hagan ellos? Nosotros no nos casamos con gente que no tiene brit milá. Solo nos casamos y se hacen el brit. ¿Se hicieron el brit? Sí. Entonces, y después que se hicieron el brit, fueron y los mataron. ¿Les parece bien? Sí, era estrategia. No, pero yo... Pero, ¿se hicieron el brit milá? Pero primero... Entraron en el pueblo de Israel. Vos decís, ¿cómo entrar? ¿Se hicieron o no se hicieron el brit milá? Pero no aceptaron las... ¿Qué no aceptaron? No dice que no aceptaron. ¿Aceptaron las reglas? Dijeron, nosotros hacemos el brit milá y nos casamos entre nosotros. La regla era nada más hacer el brit milá, no todo lo demás. No dijo otra cosa. Es lo que le propusieron. Le propusieron. Si ustedes se hacen el brit milá, nosotros nos casamos. Es verdad que lo hicieron con una cierta estrategia. Exacto. Eso no... No contaban con que ellos iban a decir que sí. Exactamente. Pero dijeron que sí. Vos después que dijeron que sí, ¿los podés ir y matar? No. ¿No es un Gilulayem? No, la idea es que se hacen el brit milá, encerrarlo a Zememur y lo mataron a otro. El padre le dijo que no. ¿Por qué eso no lo decís? Sí, lo quiso saber. Pará, pará, pará. Vino el padre y el príncipe y dijeron a la gente del campo, este pueblo se quiere casar con nosotros, vamos a hacernos el brit milá y después vamos a ser un pueblo único y de paso nos llevamos todo lo de ellos. Eso veo que así los convence. Pero el pueblo dice, ¿sí o no? Sí. Y se hace el brit milá. Entonces después que vos le diste la palabra y después que esta persona se hace el brit milá, no podés ir y matarlos. ¿Entienden lo que digo? Le traigo un caso parecido, el de Yoshua. En Sefer Yoshua hay un pueblo de los siete pueblos que se disfraza. Vienen y dicen que vienen de una tierra lejana, era mentira de una tierra lejana, era uno de los siete pueblos. Entonces Yoshua ¿qué hace? Un pacto con ellos y le dice que a ellos no los va a tocar. ¿Está bien? Después cuando siguen y se enteran que esto eran uno de los siete pueblos, entró todo el pueblo de Israel y dice, vayamos a matarlos, son unos mentirosos, nos engañaron. Entonces ellos dicen, pero ya le dimos la palabra. Si no, ¿qué van a decir todos los pueblos? ¿Que a Israel da una palabra y después los mata? Es Jiluayem. A pesar que en verdad ellos se portaron mal porque nos engañaron. Pero por eso los dejaron vivos. Entonces yo digo, acá tendría que ser parecido. Está bien, que no fue todo por amor, todo bien, todo bien. Pero, pero ya está, ya se cierran el riemela. Volvás y los matás. ¿Entendieron lo que dice Ramban? Con N dice, no estoy de acuerdo, no estuvieron bien. No estuvieron bien, lo que hicieron acá fue que estuvo mal. Ah, le preguntó a Ramban, ah, entonces que los maten, quegan lo que quieran. Ramban dice, ah, yo no soy, no te dije eso. Yo te dije que a Shem y a Hamor, sí. A Shem y a Hamor había que castigarlos. ¿Por qué? Violación y secuestro. Violación y secuestro, la tienen secuestrada en el palacio. Entonces seguro que tienen pena de muerte. Pero matar a todos. Entonces bueno, pero todos tenían que haber juzgado al rey a príncipe. Todos van a juzgar al rey a príncipe. Ahora podemos contestar por qué el Pazuk dice, y fueron a los portones de la ciudad. ¿Por qué a los portones de la ciudad? Porque ahí los encierran. Ahí los encierran. Los portones de la ciudad es donde la gente sale al campo y entra. Sale al campo y entra. En otras palabras, ellos eran los feudales. ¿No? El rey y el príncipe. Entonces digamos, eh, queremos casarnos con ellos. Digamos que ellos dicen, no, no me parece. Ah, bueno, te quedas sin trabajo, eh. No, no. Los están presionando un poquito, ¿entienden? Porque es la puerta de la ciudad. Porque por ahí uno sale y entra y es el trabajo. Y puede ser que el rey y el príncipe son los dueños de la tierra. Entonces el rey y el príncipe están presionando a la gente, en cierta manera, para que lo acepten. Entonces yo diría que no está bien. Entonces la gente, ¿cómo querés que presione al rey y al príncipe? ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, acá tenemos dos explicaciones, eh. Una dice que estuvieron bien y otra dice que estuvieron mal. Las dos están de acuerdo que el rey y el príncipe eran culpables. Pero todo el pueblo, en eso hay discusión. ¿Entendieron? Bueno. ¿Qué piensan que piensa Iaco? Según las palabras de Iaco. Vamos a empezar a ver, Iaco. ¿Qué le dice Iaco? O sea, la pregunta es, si toda la actitud de los hermanos, de los hijos de Iaco es que mataron a toda la ciudad, porque es por justicia, lo que están buscando el hijo de Iaco es justicia o es venganza. Esa es la pregunta. O sea, hay justicia, se tiene que hacer justicia. Y hay que te toca, que te toca a vos, que te dio bronca. ¿Está bien? Obvio que te da bronca que hay justicia. Tiene que haber justicia. ¿Cuál es la prueba que me parece de los Pesuquim? Que acá todo el tema es venganza. Es el honor de la familia. Y no justicia, necesariamente. ¿Por qué? ¿Qué dice todo el tiempo? A ver, vamos a tratar de Pesuquim. Demuestro. Dice así. Y los hijos de Iaco vinieron al campo cuando lo supieron. Estaban encolerizados porque Shem había cometido una ofensa contra Israel al violar a la hija de Iaco. Cosa que no se hace. Es verdad que no se hace. ¿Está bien? Y los hijos de Iaco respondieron a Shem y a su padre, Jamor, engañosamente, por cuanto Diná había sido mancillada. O sea, les toca que le hicieron lo que le hicieron a Diná. Bueno, es lógico lo que lo grabe acá. Y cuando salen Shimon y Levi, dicen... ¿Cómo salen Shimon y Levi? ¿Dónde están? Pero sucedió al tercer día, cuando todavía estaban con dolores, que dos de los hijos de Iaco, Shimon y Levi, hermanos de Diná. Ya sé que son hermanos de Diná. Ya me lo dijo 300 veces. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué hacen eso? Porque son los hermanos de Diná. Les tocó que le tocaron a su hermana. O sea, vieron una gran injusticia con la familia y por eso quieren hacer justicia. Pero lo que les da bronca es el honor de la familia, ¿no? Tomaron sus respectivos espadas y tomaron. ¿Y qué le contestan al final a Iaco? ¿Por qué hicieron esto? Le respondieron. ¿Es que puede tolerarse que nuestra hermana, que nuestra hermana, sea tratada como una zona? ¿Cómo dicen ibride? ¿Qué zona? ¿Como una prostituta? ¿Cómo? ¿La violó así? ¿Qué es esto? O sea, que está quedando el tema del honor de la familia y lo que juega acá. La pregunta es si el honor de la familia supera al tema del Gilula Yem. De que se profana el nombre de Dios. Porque le dieron la palabra. Yo sé que el honor de la familia es muy importante. Pero la pregunta está ¿cuánto? ¿Qué vale más? ¿Qué más grave? ¿Gilula Yem? ¿O el honor de la familia? Gilula Yem. Gilula Yem son de las cosas más graves que existen. Profanar el nombre de Dios es lo más grave que hay. Y vos, al matar a una ciudad, después que hiciste el pacto, y se hicieron el Grimilá, no, 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 eso no, 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 no. Grave. Entonces, Iaco, ¿qué le dice Iaco? Me habéis hecho aborrecible ante los habitantes de esta tierra. Eso está mal. Me hiciste que me van a odiar, los canadanim. Igual podés decir, bueno, igual se partaron re mal, que si violan a tu hija. Está bien. Pero, teniendo yo poca gente, se juntarán contra mí y seré destruido. La verdad que teniendo poca gente, se juntarán contra mí y seré destruido. No está tan claro que Iaco les está dando duro. Si no, puede ser que Iaco está diciendo no estuvimos bien. No era lo que teníamos que hacer. Ahora, entramos en peligro todas las familias. ¿Cuál es la prueba que de verdad no entraron en peligro las familias? Que más adelante dice que todos los pueblos tuvieron temor y nadie persiguió a Miserable. Entonces podríamos decir, ah, entonces esto le da el ok a Shimon y Levi. Bueno, defino. ¿Hay algún lugar de la Torah que podríamos traer para definir la disputa? Hay otro lugar en la Torah que nos podría ayudar a definir si Iaco está de acuerdo con lo que pasó? ¿Entendido la pregunta? ¿Hay algún lugar que Iaco diga que él piensa si estuvieron bien o mal Shimon y Levi? No se les ocurra en algún lugar. Antes de morir. ¿En tu bendición? Bien. ¿Antes de morir qué hace Iaco? Bendice. ¿A quién bendice? A los hijos. Vamos a ver a lo que le dijo a Shimon y Levi. Vamos. Vamos a ver lo que le dijo a Shimon y Levi. Esto es después de estar en... Ahí todavía estaba caldeado el tema. Vamos a ver cuando Iaco la pensó mil veces. Son las últimas palabras que Iaco le dice a sus hijos. ¿Vamos a ver lo que les dice? A ver. Estoy en Parayat Bayeji. Última Parayat de Bereshit. Últimas palabras de Iaco a Shimon y Levi. A ver qué le dice a Shimon y Levi. Vos esperás una flor de bendición, ¿no? Vamos a ver. Sí, fue flor. Bueno, fue flores. Me parece que esto define la discusión. Shimon y Levi. Acá van las últimas palabras de Iaco, a Shimon y Levi. Shimon y Levi, a Jim. Shimon y Levi, ustedes, Eren, son hermanos. Ya sé que son hermanos. ¿Qué me está diciendo, Iaco? Ya sé que son hermanos. A ver. Que elija más utensilios de violencia. Mejerotem. Tienen. Utensilios de violencia. ¿A qué se puede estar refiriendo de algo? Algo de violencia. ¿Cómo traduzco acá? Instrumentos de violencias son sus espagas. Besodam Al-Tabon Avji. En vuestra congregación. ¿En qué congregación? En Shimon y Levi. Al-Tabon Avji. Que mi alma no esté. ¿Qué bendición le está diciendo? En la congregación de ustedes, que mi alma, dice Iaco, no esté. Sigo. Bicalam Al-Tehad Kebodí. Mi honor no esté entre ustedes. ¿Por qué no? Kibeapam Arguish. Porque con enojo mataron personas. ¿Está claro a dónde va la decora? ¿A la indirecta o no? O no está clara que sí. Está clarísimo. Con enojo mataron personas. Ubirzonam y con vuestra voluntad destruyeron a los animales. Arurapam. Maldito. No le dice maldito a ellos. Maldueto vuestro enojo. Maldito vuestro enojo. Usted está maldiciendo el enojo de Shimon y Levi, ¿no? Está diciendo que Shimon y Levi son unos santos, que está todo bien, que lindo. No, no. Está diciendo que son gente como furiosa. Kiaz Bebratá traduzco a ver cómo lo traduzco. Maldita sea su ferocidad porque engendró la violencia y la crueldad. Los dividiré. Los dividiré en la herencia de Jacob. Los dividiré. Y en la casa de Israel. O sea, Jacob dice son una dupla peligrosísima. Mejor hay que esparcirlos a ustedes porque si ustedes lo están juntos son peligrosos. ¿Entendió lo que dijo Jacob? No está maldiciendo a los hijos, ¿no? Obvio que no. Les está enseñando. Pero estamos diciendo el enojo de los hijos. La furia, la espada, el enojo y que mataron personas. A mí me parece que está clarísimo lo que está diciendo Jacob. ¿A usted le parece que está clarísimo? ¿A qué se refiere? ¿Están de acuerdo que se refiere a lo que pasó en Shem? A mí me parece que ahí se está... Porque no, puede ser... Hay otro episodio que nosotros no vimos. Pero está claro... A mí me parece que está claro que está... Está hablando del episodio. O sea, Jacob está de acuerdo con Shimón y de Biondo. ¿No? Está diciendo que estuvieron mal. Fueron muy violentos. ¿No está bien? ¿Me siguieron? También ustedes pueden decir bueno, esta es la opinión de Jacob. Yo no estoy de acuerdo. El espíritu nacionalista diría no, estos hay que darles duro. Estos enemigos de Israel. Dale con todas. Yo no digo que hay que ser tonto. Obvio que a los enemigos de Israel hay que peleárselas. Obvio. Lo que yo quise analizar es si estuvieron bien o no en este episodio que le diste la palabra. ¿Entendieron? A mí me parece que Jacob claramente le dice estuvieron mal a Shimón y Levi. Entiendo que lo que Jacob está diciendo es con Ruajakodesh. O sea, que entiendo que Jacob está diciendo no estuvieron bien Shimón y Levi. Mi pregunta es si Shimón y Levi entendieron o no entendieron el mensaje del papá. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si Shimón y Levi entendieron el mensaje del padre? ¿Qué tendríamos que ver ahora? ¿Cómo sé? Habría que ver qué pasó en el futuro, ¿no? ¿Qué pasó en el futuro con Shimón y qué pasó en el futuro con Levi? ¿Y Levi no son los sacerdotes? ¡Bien! Levi fue la tribu máxima de Amisrael. Que no hizo idolatría, que no hizo el beserro de oro, que fueron elegidos por los sacerdotes, que de ahí viene Moshe, ahí viene Darón. O sea, Levi captó el mensaje del padre y hizo un cambio de 180 grados. Levi súper mejoró. No solamente mejoró, se convirtió en la mejor tribu de Amisrael. De ahí salió Miriam, Aarón y Moshe. ¡Wow! ¡Miren lo que Levi! ¡Miren lo que dijo Jacob! ¡Instrumentos de violencia! Y a contrario, y después Levi mejoró totalmente. La tribu de Shimon desapareció. La tribu de Shimon. Ahora vamos para otro lado. No son muy famosos. Es más, los jajamineses que fueron esparcidos en Amisrael, no tenían un territorio específico. Es como que Shimon no aprendió el mensaje del papá. Ahora voy al libro de pedrío. ¿Tenías al libro de pedrío? ¡Para! ¿Lo que Jacob te dijo es categórico y te condenó? ¿Determinista? ¿Es el destino y estoy perdido? ¿Soy malo? No, no sos malo. Vos podés ser bueno y ser malo. Lo que vos quieras. Yo te digo lo que yo vi en tu vida a ver si aprendes el mensaje. Levi dice, papá, nos dio duro, tienes razón papá, yo voy a cambiar. Shimon, no sé si cambió tanto. ¿Cuál es la prueba que qué pasó en el desierto? A los 40 años en el desierto, ¿se acuerdan? Que viene un príncipe de Shimon con la mujer Midianita, ¿se acuerdan? Sí. Y viene, ¿y quién lo mata? Pinjad. Pinjad, ¿de qué tribu? De Levi. De Levi. Oh, hay arreveses. Shimon son los que están haciendo idolatría y los que hacen justicia ¿quiénes son? Levi. ¿Ustedes ven? Interesante, ¿no? Porque Shimon y Levi eran la dupla, pero ahí justo lo contrario. Shimon son los que están pecando. No quiero hablar totalmente mal de Shimon, pero veo que Shimon a la larga como que no fue tan ideal. Después vas a ver cosas buenas que hay de Shimon. Se pueden descubrir cosas buenas de Shimon. ¿Quién era? ¿Quién era la tribu de Shimon? Había un juez. Ahora voy a decir algo. Y Levi mejoró. En otra palabra, la conclusión mía es no es determinismo, no es destino, hay libre albedrío, siempre podés mejorar. Tu papá te dijo cómo sos. Ahora vos podés aprender y mejorar. Si querés mejorar, podés mejorar. Sí. También, o sea, lo tomo así como de empezar de que no se puede actuar con un enojo ni a propiedad de la violencia, sino que allí empezamos a que tenemos que ser inteligentes y el entendimiento entre todos. Exacto, y que tenés que actuar con sabiduría. Pero, pero, ¿por qué Shimon y Levi se mandaron solos? Porque vieron que el padre no actuaba. Entonces dijeron, para, para, que papá, papá, es una falta de respeto. Entonces los chicos como que son los adolescentes dijeron, ah, acá vamos a hacer justicia, que nuestro padre es abuelito que no tiene fuerza, pero piensa ahí los jóvenes que a veces no, no, no hacen lo correcto también. ¿Está bien? Igual, la acusación no es a los hermanos, es a Shimon y Levi. Los que mataron a toda la ciudad no fueron los hermanos. Shimon y Levi, qué fuertes que eran. Dos personas mataron a toda una ciudad entera. Tremendo. Eran muy fuertes. Los cobanines vienen de Levi. Sería descendiente de Arona Cohen que Arona Cohen viene de la tribu de Levi. O sea que todos los cobanines y todos los levin vienen de la tribu de Levi. O sea que la tribu de Levi es la mejor tribu. Y la mejor tribu después de que ahí no actuaron bien y que Jacobo les dio duro, pero aprendieron el mensaje y mejoraron. ¿Dónde estaría el Tikún de Shimon? Pobre Shimon, no hay nada bueno. Bueno, tenemos a Rabi Shimon varios. Tenemos el Tikún. Hay alguien de la cabalá. ¿Se llamaba Shimon o no se llamaba Shimon? Podemos buscarle cosas buenas. Dicen que de Shimon también había maestros. Muchos maestros eran de la tribu de Shimon, que enseñaban Torah. Pero a nivel chat lo veo crítico. A nivel literal veo que la Torah está criticando a Shimon y alabando a Levi a futuro. Y a Jacob criticando a los dos, a Shimon y Levi. Y a mí me parece que las últimas palabras de Jacob nos revelan que Jacob pensó que Shimon y Levi estuvieron mal en matar a toda esa ciudad. No fue justo. Es verdad que teníamos que enfrentarlos. Es verdad que tiene que haber una estrategia de cómo hacer para que no te... Está bien. Pero de ahí a matar a toda la ciudad. Pero si no hubiesen hecho el pacto... Pero hicieron el pacto. Vos hiciste pacto y se hicieron de Brimila. Eso es como convertirse. Es como que mataste a una persona que se había convertido. Es algo gravísimo. Pero también fluye. ¿Entendieron? Es pensar que no lo hicieron por amor al arte porque era para tener el botín. Pero igual vos ya diste la palabra es la palabra de Hashem. Vos no podés tocarlos. Estuvieron mal. Por eso dice con engaño de mi hermano. No pudieron controlar la pasividad del padre. Porque eran una persona muy pasiva y ellos... Sí, sí. Lo vieron demasiado pasivo. Le dieron como un poco de... Pará, ¿y dónde está el orgullo de la familia? Y así sucede. Pero Jacob siempre buscaba la paz. Jacob nunca es guerrero. ¿Y a Jacob le gusta buscar la paz? Está bien. Es grandioso. Jacob busca la paz. Y no es que no tiene fuerza. Porque se acuerdan que movió la piedra. Que ni todos los pastores podían mover y él fue y la movió. O sea, ¿qué fuerza tiene? Pero a él le gusta ser pacífico. A él no le gusta ir a la guerra. Ulay tenemos que aprender de eso. Pero no digo que seamos tontitos. Si viene el enemigo le doy durísimo y total. No tengo ningún problema. Nada más que digo que Amisrael no es un pueblo guerrero. Amisrael es un pueblo que le gusta la paz. Le gusta el Shalami. Lo aprendo de Jacob. Y a Jacob, y a Israel siempre le gusta la paz. Genial. Perfecto. Y a él, sí. Sí, pero ahí dijimos que estaba demasiado pasivo y por eso lo criticamos antes. Porque él tenía que ir a Betel. O tenía que ir a la casa a ver a Isaac. Por eso los Leví son los primeros en la Torah. Cohen, Leví, Israel. Y después los Cohen. No, primero sube Cohen. Primero sube Cohen. Después Leví y después Israel. Los Cohen porque son todos los descendientes de Arona Cohen. Cohen es uno de todo Leví. La tribu elegida es la tribu de Leví. Yo digo, ¿por qué fue la tribu elegida la tribu de Leví? Porque Leví mejoró. ¿Entendieron? Estoy en conclusión. Contestamos más o menos todas las preguntas. Hacemos un descansito, recreo y seguimos. Ah, para la gente nueva, esperen que primero me lo pongo acá. Finalizar. Es chico, pensamos, no, Gracias.